Hola, les voy a mostrar ideas para combinar los pantalones estampados. Como aquí, si el pantalón está estampado, entonces lo de arriba, que sea de un solo color, para lucir así. Para que no sea tanto, así como tanto estampado, miren aquí también padrísimo, Animal Prince, tan elegante que es el Animal Prince. Y arriba, algo negro, bolsa y botines negros, ay que look tan padrísimo, miren hasta allá se le quedó viendo de lo bonita que se ve. Ella con su ropa, estas rayas que hacen que te veas más delgada. Y luego, este en colores bajitos, ¿y qué son? No, no son flores. Blusa blanca. Blusa blanca y el pantalón, miren, ay que bonito, como para ir al trabajo, ¿no creen? El pantalón con un color bien bonito, pero tiene flores que combinan con la blusa y la bolsa. Aquí azul, estas son flores, hojas, anda en la alberca con sombrero. Azul con blanco, ay, esas blusas son lo máximo porque no son nada calorosas, están, pues es un pedacito de tela, así que es padrísimas, ¿no? Cuando hace tanta calor, miren aquí, azul con este color, ¿qué es? Es como naranja mostaza. A lo mejor y tiene los dos, ¿no? Ay, qué bonito. Aquí todo el show se lo lleva el pantalón, qué hermoso. Así que la blusa, imagínense que la blusa también estuviera bien estampada, pues como que no se miraría tan padre, así que la blusa bien sencilla, de un color sólido y así todo el peso del look cae en el pantalón, que se ve padrísimo. Miren la bolsa, como una cajita, miren este, también, ¿se fijan? Todas traen un solo color porque en el pantalón ya traen el estampado. Y aquí en color morado con café, sandalias doradas. Esas sandalias doradas van con todo, muchos colores y miren la blusa bien delgadita, manga larga. Blanco y negro, igual, arriba de un solo color y abajo, luciendo el estampado. ¡Ay! Ella brincó esa regla, estampada la blusa y estampado el pantalón. ¿Les gusta cómo se ve? Es cuestión de gustos, igual, vean que combina perfectamente el pantalón y la blusa, pero aquí ya es cuestión de gustos. Pues, la regla es arriba de un solo color y abajo el estampado, pero si no es así, miren, ¿qué tal? Se ve como quiera, no se ve tan mal, se ve padre. Ya es cuestión de, la persona, miren este, con la blusa de un solo color. Colores serios, blusa fresca. Pantalón con flores. Blusa blanca, blanca, blanco y negro, tenis, colores bajitos en la parte de arriba. Miren este, blusa blanca. ¡Ay! Qué bonito este, rojo, bolsa negra, igual con los zapatos y blusa a color claro. Los lentes, miren qué padre, negros y labial, igual que el pantalón. Parecen unas paletas, pero son flores. Azul y blanco y blusa mostaza. Sandalias y bolsa negra. Miren qué padre aquí las flores. Blusa blusa blanca y pantalón verde. Este es un top. ¡Ay! Qué bonito pelo. Miren. Pantalón parece, como que combina muy padre. Acá las hojitas y acá también el pantalón. Otro de flores, digo, de flores de ramitas. Muy de blanco. Rayas para estilizar la figura. Puntitos blancos sobre negro. Lo negro y blanco, ya sabemos de los colores que más usan. Súper padre conviverlos juntos en los looks. Como tipo víbora, el estampado del pantalón. Y ahí escoger lo demás en tonos claros. ¡Ay! Vean. Es que esto es como los colores bien combinables y las bolitas grandes, acá chiquitas. Lo inverso, acá las bolitas son negras, acá la ropa y las bolitas blancas. Se ve bonito, ¿no creen? Y yo espero que te gusten mucho estos looks para siempre vestir bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!